Música Otro golpe a bandas de extorsionistas que operan desde las cárceles dieron las autoridades. En una operación realizada en diferentes ciudades del país fueron capturadas nueve personas que se dedicaban a este delito. Los delincuentes exigían a sus víctimas entre uno y dos millones de pesos mensuales. La modalidad de extorsión carcelaria que en Medellín se coordina principalmente desde la cárcel Bellavista, según la fiscalía tiene diferentes modos operandi. Se está llamando desde las cárceles a las personas con diferentes contextos a decirles que o tienen la persona un sobrino retenido o a decirles que le envíen plata porque son miembros de autodefensas o de grupos paramilitares y que entonces les consignen uno o dos millones de pesos. Los dividendos que obtiene la delincuencia son millonarios. Tenemos 500 denuncias, específicamente cada una de estas denuncias habla de un millón, dos millones que han consignado. De estas tenemos concretos que 102 personas han consignado, entonces estamos hablando de un monto supremamente alto y es solamente lo que se conoce. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y el no pago de las exigencias para lograr resultados en la lucha contra la extorsión. Está claro para nosotros que no es un seguimiento que se hace exhaustivo por parte de las bandas criminales en este caso sobre la persona, es totalmente al azar. Por eso invitamos a las personas a que no procedan a pagar, que hagan lo que vienen haciendo en este momento, confiando en la fiscalía, confiando en el ejército, confiando en la policía en todos los casos para las investigaciones y es la única manera, nosotros con la denuncia que ustedes nos aportan, nosotros somos altamente efectivos. Este es el segundo operativo contra la extorsión carcelaria en las últimas semanas.